¡Suscríbete al canal! 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 no lo sé, no sé cuál sea el plan realmente, pero sí, preocuparlas y la verdad es que es así como que medio risa en la riosa, no sé no sé dónde vamos a sacar el agua, amigos y si no, pues al rato nos damos una vuelta ya con ustedes, allá al centro a ver dónde hay porque sí está medio cañón el tema digo, al final de cuentas sí, todavía hay mucha irresponsabilidad sí, creo que se podría hacer campaña, tú lo sigues viendo en las calles, gente regando en la calle oigan, pues no más no están viendo la noticia, o qué está pasando sí hace falta, sí hace falta una campaña, al menos de administración, o sea, realmente de reeducarnos en el tema, pues hay un problema de agua, vamos a tratar de contenernos y en dado caso pues ya normalmente para agosto, septiembre pues ya debería de venirse ahora sí una buena carga de lluvias, veremos probablemente este tema de Nuevo León sea un reflejo de lo que va a estar pasando también en Coahuila lo que va a pasar probablemente en Chihuahua, en Durango Tamaulipas, pero o sea, todo lo que es la parte norte pues ha tenido muy poca lluvia, bueno ni se diga de Baja California aunque parece que al lado de Baja California les llegaron algo de lluvias importantes en estas últimas semanas bueno, finales del año a diferencia de este lado como que ahí medio les llovió no sé, ahí habría que ver qué tanta carga tuvieron pero bueno es o estamos en pues aquí extrema hay un paso más arriba todavía existe la excepcional que eso ya es pues de preocupación, ¿no? sí, bueno, básicamente lo que piden porque ya empiezan a pedir unas cosas, ¿no? a los nobloneses es obviamente a la hora de ir al baño no echar el papel de baño a la taza sino al bote basura también este a la hora de bañarse que sea corto que nada más abras el agua para mojarte lo cierres, te bañes y para enjuagarte y ya no es que el baño vaquero es este una botecito y nada más las partes nobles y las axilas pues sí, así vamos a estar así vamos a acabar si así seguimos a la hora de razonarse obviamente cerrar la llave y no estar ahí con el agua ni cuando uno se lava los dientes los platos híjole este tema es bien complicado tener dos recipientes uno con agua y uno con jabón y así lavar los platos también este bañarse a dos también puede ser bañarse a dos este me suena a infantil ay perdón no hay que esperarme al siguiente no enjuagar más de una vez los platos evitar utilizar el agua para descongelar la comida en cuestión de jardines dicen que pues si el piso está húmedo no o la tierra más bien está húmeda no echarle agua y si es necesario pues dejar que se muera el jardín y darle preferencia a árboles o arbustos grandes o sea nada de césped olvídense de césped bye díganle a Dios y bueno obviamente la hora de limpiar los carros ir a un lugar que reciclen el agua o utilizar esto se me hace así como que no wey a lo mejor ya ni le digas utilizar una manguilla una manguera con boquilla especial de esos que avientan las cosas con mucha presión pero no ni usar ni siquiera es más olvídate el carro o sea hay un extremo que te viste es que o sea deja el carro dejen todo es que bien hecho cuando tienes que ir por agua a las pitas y ir a los lugares de lavacoches bueno los que tienen casi todos tienen los que son este con estas máquinas reciclan el agua por eso de repente huele un poquito más porque el agua la están limpiando y reciclando pero no la limpian bien o sea realmente queda medio pero apenas así no realmente es la única o una tina una tina de agua la verdad es que te alcanza para dar una buena sacudida al carro sin tener que estarle eche y eche agua con la tina digo con el con la manguera con la manguera pues si tienen más tips por favor este pasenlos a los amigos que ya tengan experiencia en sequías para ir aplicándonos hay varios que nos han dicho tips de que utilicen el agua de la lavadora para limpiar la casa o así se la llevan pero si yo yo también me acuerdo yo creo que tendría como 3 4 años que hubo una sequía aquí en Nuevo León también y llegaban y vivían en el centro 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 de Monterrey así el centro de Monterrey y llegaban las pipas y teníamos botes de agua por donde quiera pero era horrible porque apenas aparte era pleno verano entonces andabas así todo pegajoso yo me acuerdo también me acuerdo tenía como 13 3 semanas de haber nacido no no en Coahuila tenía 3 semanas de haber nacido es que te viste tenía 3 años de haber nacido como 3 4 años te vas a acordar te vas a acordar te recuerdo a mi lo que hiciste ayer y te vas a acordar ese estupepe pero si tenía como 3 4 años bueno entonces yo también tenía 3 semanas amigos tenía 3 semanas de haber nacido y me acuerdo me acuerdo que había una sequía la verdad es que vivía en el desierto a esa edad así que seguramente era normal el polvo en mi caso este bueno vamos a otro asunto otro tema nada más que me acuerdo la conclusión antes de irnos cuál es la más grande de Nuevo León creo que es la Cerro Preto no sé a ver chécale chécale por favor amigos de Nuevo León si pueden avisar es que fíjate es un dato que no sé no recuerdo o sea lo he visto he ido a la Cerro Preto tenemos la presa el cuchillo tenemos la presa cuchillo solidaridades ajá ajá esa presa tenemos la de Cerro Preto que yo también creo que es la más grande pero no estoy tan seguro que es la que está al 10% la Cerro Preto es enorme amigos o sea está muy bonito porque bueno para el tema de fotografía pueden ser cosas muy interesantes es muy amplia no es como la de aquí la de la boca que pues está muy saturada y es un charco claro y está muy saturada de cosas tienditas y allá no está sola entonces está muy bonita se usa mucho para el tema de la pesca obviamente pues para surtir de agua a la ciudad lo que estamos viendo no necesariamente va a ser para todos lados pero hay otras partes del sur del país que ya he visto que tienen ahorita sequía no sequía extrema sino nada más sequía ¿no? este es normal no hemos tenido mucha lluvia aunque ha llovido también para el sur no ha habido mucha lluvia seguramente estaremos actualizando esa qué cosas en el 2015 hay una nota de que Nuevo León con presos al tope al tope imagínense el cuchillo con el 138% Cerro Preto con el 113 y la boca con el 84 ay qué bonitas épocas cuando uno era feliz y no lo sabía cuando era uno inocente cuando no sabía una pandemia cuando no usabas mascarilla bueno no pues no sé no lo tienes ¿ya dije? sí pero cuántos ¿cuál es la más grande? la Cerro Preto y luego segundo lugar cuchillo ah no perdón dije el cuchillo el cuchillo el primer lugar primero el cuchillo y luego Cerro Preto entonces la más grande el cuchillo esa no ha ido fíjense bueno pues algún día se me hará vamos pues a otro asunto muy interesante luego después